El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado que está en proceso de negociación con Nicaragua para permitir a los habitantes de la comunidad El Raizal ejercer la pesca en las aguas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según la revista Semana, el permiso de pesca que solicita Gustavo Petro estará restringido exclusivamente para los habitantes de El Raizal, quienes además recibirán una tarjeta de residente que acreditará su condición de pescadores de la zona y será expedida por el gobierno. Petro afirmó que han restringido la pesca en San Andrés y Providencia a los raizales de la isla. Nadie que no sea El Raizal podrá dedicarse a esa actividad en el mar sanandresano. A partir de ahora es un derecho raizal. Explicó que además espera extender esta norma a un acuerdo con Nicaragua. El presidente busca convertir esta normativa en un acuerdo internacional. Tras la resolución de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de recuperar la soberanía nacional en la isla, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, indicó que por instrucciones de Petro ya estaban colaborando con la comunidad El Raizal para resolver la situación de los derechos de pesca en el mar. Se ha iniciado un diálogo entre Colombia y Nicaragua, en el cual participaron el canciller de Colombia Álvaro Leiva y el representante nicaragüense Carlos Arguello. Este encuentro tuvo lugar en la Haya Países Bajos y se centró en el correcto cumplimiento de las sentencias dictadas por el tribunal, así como en responder adecuadamente a las necesidades de las comunidades del Caribe, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Este acercamiento entre ambos representantes se produce casi un mes después de que el presidente Gustavo Petro anunciara su intención de solicitar un diálogo con Nicaragua tras el reciente fallo favorable para Colombia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.